¿Qué rollo mi gente? Aquí estamos en otro bonito video para todos ustedes. Nosotros somos... Los Lancheritos de Sinaloa. En esta bonita mañana vamos a hacer un recorrido en el Zopilote y en la Shakira. Vamos a hacer un recorrido hacia el río del Coyonqui, pero no podrá ir Sebastián porque hay unas partes muy feas. ¿Tú qué piensas para este recorrido? Este recorrido va a estar muy bueno mi gente. Vamos a ir al río Tamazula Durango, el río que sale de San Alona con rumbo hacia Culiacán. Va a estar muy bueno este recorrido. Yo los invito a que nos acompañen a mirarlo y hacer ese recorrido. Sebastián se va a quedar aquí porque está muy quebrado el camino. Lo van a ver, lo van a ver cómo va a salir ese video. Bueno, vámonos pues. Nosotros somos... Los Rancheritos de Sinaloa. Vámonos pues. Venga mi gente. Aquí vienen los Rancheritos de Sinaloa mi gente. Miren la cabalgada que traemos. Seamos poquitos pero bien seguros. ¡Hala el plebe! Miren mi gente. Que bueno que nos acompañen en este bonito video de los Rancheritos mi gente. Aquí venimos del pueblo del Coyonqui. Vamos internando. ¿A dónde nos vamos a internar ahorita maestro? Vamos a ir al río. Aquí estamos saliendo del pueblo del Coyonqui mi gente. Qué bonita. Este video va a salir muy bonito para los Rancheritos. Aquí venimos en el Zopilote. Aquí venimos en el Zopilote. Los Rancheritos. Aquí venimos los Rancheritos pero... Pero... No los pudimos traer porque esta cabalgata va a ser un poco larga. Y Sebastián no puede venir en esta cabalgata mi gente. Ahí se los encargo. ya venimos mi gente aquí agarramos la carretera a San Alona aquí vienen vamos a agarrar rumbo al río Tamazula, Durango mi gente al río de San Alona este río va a ir hasta Culiacán ahorita vamos a llegar, le vamos a pasar unas tomas muy bonitas que hay por aquí aquí venimos por la carretera a San Alona aquí nos vamos a internar al monte de Alcoyonqui aquí vamos a dejar la carretera mi gente, vamos internando en el monte mi gente, aquí venimos aquí vamos en camino todos aquí viene por atrás uno y aquí vienen otros adelante tú qué dices, papá, cómo crees que se va a poner esta cabalgata va a estar buena mi gente, porque vamos hasta el río Tamazula, como les dije al principio aquí venimos los rancheritos dale manuelito para que miren muestran el paisaje que tenemos tan bonito ahí se pone temblorosía la cámara es porque venimos a las festas y botan qué bonito, qué bonito, qué bonito era el arbolón ese árbol de vinolo le llamamos nosotros aquí está un beco, a este árbol le llamamos beco nosotros qué plebe, cómo vienen así es aquí, así es aquí disfrutando este bonito paisaje está muy fresco la verdad está bien fresco, aquí se siente fresco la vegetación aquí venimos puro para adelante oye el chapo puro para adelante y más atrás ahorita vamos a mandar unos bonitos saludos para todos ustedes mi gente que nos han estado mandando muchos comentarios a Lorenzo ahorita vamos a mandar unos bonitos saludos donde diga más poquito que se detengan los caballos y ahí le vamos a mandar un saludo para unas personas que no han estado poniendo muy bonitos comentarios se los enviamos con mucho gusto para todos ustedes vamos llegando donde están los caballos un pequeño descansito aquí venimos todos los caballos vienen todos los caballos vienen que solo hiciera me olvidaron la me hubo que hubo échale la cantada, échale la cantada manda un saludo hasta ahí se la sabe hasta ahí se la sabe el maestro la cantada miren mi gente como está venimos por entre las veredas mi gente aquí no hay camino venimos por entre el monte del pueblo del Coyonqui todo para hacer un video que no se le guste oye para que te suscriban en el like y comenten como se nos dice el paisaje oye lo que dice Manuel que dice Manuel aprovechamos que el domingo no tuvimos clase para venirnos a echarle una vuelta para acá hacer un bonito video para todos ustedes ay Manuel viene bien aspirado Manuel venimos muy contentos mi gente y como les digo este domingo miren nomás que bonito aquí es puro Sinaloa mi gente puro Sinaloa andamos aquí los rancheritos aquí está fea la subida mi gente agua Lorenzo no te vayas para atrás Lorenzo está muy fea la subida ¿cómo está Lorenzo? está muy bonito pero la subida está fea aquí venimos aquí venimos mira que bonito paisaje mi gente que bonito está por aquí una cosa preciosa miren nomás no se le hizo aquí un patarapa no bien la silla bien Lorenzo vámonos aquí venimos por entre el monte mi gente miren nomás los caballos como no yo le pido para adelante me estoy en la mano siempre estén cayendo vámonos y la Manuel aquí está muy empinada la subida aquí viene Manuel Lorenzo se bajó mi gente va a pie Lorenzo porque está muy empinada la subida y muy cerrado el camino Manuel ¿cómo está la cosa Manuel? está pesado estas son bestias mular mi gente los caballos se vienen se vienen bajando la plebada pero pero la bestia mular sigue para adelante muy empinada ¡hey! no se raja la bestia mular la Shakira esa Shakira mi gente este Shakira es de la buena mula mira pero qué bonito están los paisajes aquí está chapo este ébano aquí está un ébano mi gente ¿qué es Lorenzo? este ébano granote miren nomás qué bonito el árbol está aquí este chapo miren nomás este árbol mi gente qué chulada miren nomás miren nomás aquí está este árbol tiene que tener 6-7 metros derechito y hace hasta otro hace la orquesta y ya la abro de arriba qué chulada está otro súbite la Shakira Lorenzo porque nos quedamos atrás súbite miren nomás qué chulada súbite aquí se tuvo que bajar Lorenzo pero ahí vamos ahí vamos ahí vamos ya andamos cerca de llegar al río agarramos la cuesta abajo llegamos al río ¿qué Manuel? le voy a le voy a hacer tantito la silla más para adelante porque están empinados y no voy a hacer mira papá y aquí está otro más grande todavía mira nomás qué bonitos arbolones hay aquí qué bárbaro la bajadona miren el barranco Lorenzo para que ahí se suscriban de esta la leña que usamos nosotros para la hornilla mi gente este es un árbol muerto el que está empalmado al ébano este es el ébano y este es un vinolo esta es la leña que usamos para las hornillas ya está este ya pero aquí está muy lejos de nuestro territorio qué chulada qué chulada ¿ya le quedó la silla Manuel? ya, ya casi aprieta la puede allá va Lorenzo corriendo porque no se quiso subir está muy empinada la subida aquí ojalá y no sepan apreciar estas tomas que le estamos haciendo mi gente es otro bonito video los rancheritos de Sinaloa mi gente venimos muy contentos de venir aquí grabándole este bonito paisaje de Sinaloa mi gente de Carbonera Salcoyonqui Sanalona todos estos territorios son de nosotros este bonito domingo aquí andamos rancheritos ¿cómo andan? aquí andamos al 100 miren nomás aquí está muy de costa baja ya subimos el pie de la cuesta y aquí subimos ¿cómo se llama? aquí dicen las piedras de afilar las piedras de amolar se llama aquí en este pedazo así dicen por allá por arriba de adelante me gritaron que se llama las piedras de amolar o las piedras de sacar filo de los cuchillos miren nomás qué bonito está todo eso mira Manuel Lorenzo qué bonito está este pedazo mi gente dos arbolones cosas grandes son ébanos estos árboles este mira nomás este otro también bonito ¿cómo está Manuel? bien bonito porque la gente mira nomás aquí se cuida la vegetación y ojalá todo el tiempo estuvieran así estos árboles chulada ¿ah, maestro? así es mira nomás qué bonito está aquí mande se cuida se cuida hay que cuidarla aquí está otro no, aquí está virgen son terrenos virgen que nadie los hace daño miren nomás ahora está el mueble sigue siendo árbol miren nomás miren nomás se llama ébanos este árbol va a maitra miren nomás qué bonito está miren nomás una cosa preciosa ese árbol es un pochote mi gente un pochote ese árbol se llama pochote todo está todo está bien bonito aquí al puro camino qué bonito me siento bien contento de estar aquí en Sinaloa con este modo de vegetación una chulada ahí está otro pochote mi gente ese pochote también sirve para la madera para cualquier mueble miren nomás este es un mauto toda esta madera es un mauto miren nomás qué bonito está ay aquí me agarró miren nomás me va a romper el único pantalón bueno que tengo miren nomás otro camichín o chipe qué bonito está este pedazo mi gente esto es lo más bonito que haya aquí miren nomás saludos miren nomás aquí vamos llegando con la plebada a este modo de arroyo miren nomás qué bonito ah ahí viene cansando la plebada miren nomás qué bonito qué va Manuel Lorenzo volteen para acá aquí andamos así es miren nomás chapo qué le hiciste a tu gente aquí nomás te sientes contento sí mucho qué bien miren nomás aquí andamos toda la plebada aquí está la chaquirona un saludo a los seguidores de las cabalgatas a ver aquí les vamos a mandar un saludo a los seguidores de cabalgatas al coyón para que también vean este bonito video aquí con nuestros amigos los rancheritos de Sinaloa para que sigan la página también ustedes ahí lo van a escuchar mucha gente y gracias a Dios aquí tuvimos la oportunidad de que nos dieran la oportunidad que nos invitaran a venir a esta pequeña cabalgata por aquí por entre el monte con rumbo al río mi gente ya vamos llegando al río va a estar muy bonito para allá miren nomás este arbolón me deja muy sorprendido a mí hoy me dicen que está otro más bonito adelante aquí está otro ándale ándale zopilote no te rajes zopilote está feo para los animales aquí las piedras pero quiero grabarles este modo de árbol iré nomás iré nomás qué bonito chapo allá anda chapo qué bonito árbol se llama camichín lorenzo o chipil yo este padre lo conozco por camichín camichín chapo sí así es qué bonito qué bonito qué bonito lo bonito va chapo qué bonito lo bonito lástima que sea poquito quiero mandar un fuerte saludo a todos los que nos estuvieron pidiendo aquí por los mensajes los que han estado comentando que quieren salud quiero mandar un saludo muy fuerte para alfredo aguilera salud desde méxico quiero mandar un saludo para hugo hernández estado hasta el estado de méxico aquí tú manda uno hermano yo quiero mandar un saludo para jamín gutiérrez que me ha dicho que yo soy su gallo gracias por todas sus bonitas palabras y un saludo para ella yo quiero mandar un saludo para germán y nena del estado de houston guachil quiero mandar un saludo para curry vargas el gallo manuel que la mande manuelito quiero mandar un saludo para nancy canal quiero mandar también un saludo para lucía gaime hasta el paso texas quiero mandar un saludo hasta francia a ciclali godines quiero mandar un saludo para yair gámez salud para el señor y quiero mandar otro saludo para familia jiménez en tijuana eso serían todos muchas gracias plebes y ahí están los bonitos saludos sé que nos faltan mucho pero continuaremos con los próximos saludos más adelante vamos aquí seguimos mi gente aquí seguimos en este bonito paisaje aquí nos llegamos a un arroyo que dice cuate quiere mandar un saludo el cuate ahí estamos el cuate que nos convidó a esta pequeña cabalgata para acá mi gente plebes como andan bien a gusto cabalones Omar quiere mandar un saludo para tu gente para la gente el coyote quiere mandar un saludo para la gente el coyote que dice que se detuvieron una rama es que una rama y quiere pasar despacito andale andale está bien está bien miren nomás que bonito árbol esto es una aventura muy bonita para los rancheritos mi gente va a ser una aventura muy bonita para los rancheritos fuera de la cocina fuera de la siembra fuera de todo ahora este bonito domingo gracias 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 y andamos por aquí por estos terrenos muy bonitos gente yo les he hablado de vitaches estos animalitos mira que como duelen mis amigos estos son los vitaches que inventamos aquí en Sinaloa mi gente estos animalitos me los acerco mucho si no los tiento no me pasa nada pero si los llevo a tentar ay te quiero ver rancherito ahí les voy una poquita tomita de esta vitachera que nos encontramos aquí en esta bonita cabalgata vamos a un pequeño arroyo mi gente aquí siguen los arbolones miren nomás que bonito que bonito lo bonito mi gente aquí empieza a brotar agua mira aquí hay agua ya vamos llegando al río que chulada que vamos llegando al río ya está saliendo el agua miren nomás que bonito Manuel como te sientes Manuel Lorenzo bien contento bien contento mira ahí está la agüita corriendo puru Sinaloa esto es lo bonito de Sinaloa andamos bien contentos de venir esta mañana hasta acá hace una aventurita que nos aventamos los rancheritos de Sinaloa y lo queremos compartir con ustedes mi gente está bien fresco se siente fresco aquí verdad bien fresco la verdad si como te sientes Lorenzo yo me siento al mil al mil al millón de pesos Lorenzo no es que era más frío pero está más degradable aquí aquí está agradable por comparación allá en el rancho es que este lugar Manuel está precioso la verdad aquí separados los chavalones acá adelante porque está un arbolón bien bonito Manuel miren nomás el arbolón chula chula el arbolón chula el arbolón tío nos tumbó la mula la chapita no hijo aquí me va jajaja 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 vamos refrescarnos para entrar un power un power para hacer mira tú Lorenzo que agarraste andele pues el cuate pura agüita el cuate era nomás otro power aquí no voy a echar este que a gusto mi gente que chulada aquí nomás ya vamos llegando al río ya sabemos donde están los power aquí con la raza miren nomás acá en la bucana como está el power hermano está bien frequecito mira te pegó la liana en el pecho que bonito ya ya vamos refrescando aquí está el agua saliendo mire aquí está el manantial mi gente está brotando agua estamos brotando la agüita de aquí aquí van a tomar agua las bestias y aquí vamos siguiendo para adelante está muy bonito ya vamos llegando al río ahora sí aquí venimos aquí venimos ahí está el ganado el cerro mi gente también son pilote quiere tomar agua son pilote toma el agua toma el agua toma el agua toma el agua 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 viene la caballada mi gente miren nomás que chulada vale plebes hay ahí vienen los rancheritos también acompañándonos diré nomás que plebes chulada dele se quedó uno atrás vámonos 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 llegamos aquí al río mi gente ya llegamos al río como quien dice no dale dale aquí llegamos al río mi gente miren nomás después de un buen caminar aquí llegamos al río al fin de cuentas miren nomás no crees que estuvo fácil este río este río de sanalona de la presa sanalona este río viene se llama el río tamazula y los rancheritos para dentro del río esta aventura plebe dale dale no te puedes andar en el río la mula mi gente dale 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 salió al río la mula pero aquí está el río mi gente esta es la aventurita que se aventaron los rancheritos de Sinaloa este día mi gente aquí andamos aquí andamos miren que chulada Manuel vente para acá que bonito estar aquí en el río mi gente es una aventura para los rancheritos que bendición ahí viene Manuel miren nomás métela al río la Shakira Manuel métela al río métela al río es una bendición que está la presa llena mi gente la presa Sinalona está llenita Manuel Lorenzo ¿cómo andan? bien qué bonito mira esta es la bonita aventura que se aventaron rancheritos ¿cómo se siente plebe de venir aquí al río? no fue muy a gusto al mil al mil nos hace falta Sebastián ¿no es plebe? sí pero cuando fue muy largo el camino no pudimos traer hubo una parte muy 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 trabajosa para Sebastián no pudo venir ahora el Zafilote tómale agua Zafilote estas aventuras lo malo rancherito la tienen mi gente está tomando agua la Shakira mi gente qué chulada que tomen agua los animales dale Zafilote dale Zafilote toma el agua también tú Zafilote toma el agua esta agua esta limpiecita para los animales prequisitos esta agua viene de la presa Sanalona toma el Zafilote un saludo un saludo un saludo para toda la raza que nos está escuchando que nos está mirando de Estados Unidos de Honduras de Brasil de Chile de la Ciudad de México de Mexicales de Tijuana de Culiacán de todo rumbo nos han estado mandando muchos bonitos comentarios y estamos muy agradecidos con toda esa gente que nos ha estado echando la mano bendiciones de todo corazón se los envío a los rancheritos de Sinaloa para proveer al 100 saludos gente despacio mi chapo miren mi gente aquí miren nomás aquí se bajó Lorenzo porque ya no pudo venirnos arriba a las bestias pero miren nomás los arbolones estos son sabinos mi gente son sabinos nomás que chulada aquí andar aquí la verdad me siento bien contento de estar con todos ustedes se los agradezco a todo corazón que nos han estado acompañando que chulada mi gente que chulada miren nomás ahí van los rancheritos por un pa' delante mi gente eso es lo bonito de lo bonito va Lorenzo que chulada que chulada de río mi gente los rancheritos están aguitados miren nomás están comiendo taquitos de harina con machaquita los vatos aquí todos ya llegamos aquí al río ya pasamos ya estamos aquí descansando mi gente bonito una chulada aquí abajo de los árboles toda la plebada todo miren nomás que bonito está aquí en la sombrona que estamos aquí está el río a este lado todos estamos descansando aquí ya gracias a Dios ya llegamos aquí donde veníamos de nuestro destino qué chulada que chulada miren nomás miren los taquitos ya todos agarramos gracias a Dios y andamos vamos a echarle un taco y una sabritona miren viniendo de regreso viniendo de regreso mi gente viniendo de regreso del río miren nomás que chulada todas las bolas juntos aquí es una bendición mi gente gracias a Dios estuvo muy bonito todo ya venimos de regreso mi gente aquí les vamos a dar final este video se los agradezco mucho en nombre de los rancheritos de Sinaloa que aquí están presentes por haber visto este video hasta el final muchísimas gracias ustedes plebes qué quieren decir a su gente los invito a que se suscriban a like activan la campanita y comenten cómo nos le hizo esta pequeña calvagata y tú Lorenzo yo los invito a que se suscriban den like activen la campanita y manden sus bonitos comentarios muchas gracias ahí estamos un millón de pesos fue una bonita calvagata para los rancheritos de Sinaloa mi gente ahí estamos